la verdadera historia detrás de dana paola su increíble cambio físico y sus polémicas hola amigos yo soy jose alvarado y qué bueno que estés aquí hoy hablaremos de la verdad detrás de la vida de dana paola además haremos un análisis de su gran cambio físico sus inicios la música sus amores sus polémicas y cómo llegó a protagonizar élite la serie que le ha dado un reconocimiento internacional y es que la chica de 24 años de edad se ha convertido en una de las jóvenes mexicanas con mayor proyección en aras al éxito internacional a nivel musical y actoral algunos afirman que está en la cima de su carrera otros por su parte apuntan que sólo está empezando pero debemos ser honestos no está en la cima de su carrera porque sabemos que puede dar mucho más y tampoco está empezando en esto ya que su carrera se viene configurando desde que era una niña pues empezó en la televisión cuando sólo tenía cuatro años de edad oye qué buena clienta no sé lo que diga se ríe oye mi amor qué onda con el globo azul qué padre canción dana paola ribera munguía nació en ciudad de méxico el 23 de junio de 1995 y sus facetas profesionales van desde modelo actriz cantante hasta compositora es hija de juan josé ribera un cantante mexicano con patricia munguía y ésta tiene una hermana mayor llamada vania su primera participación en televisión fue en el año 1999 en el programa infantil plaza sésamo y su primer papel en una telenovela fue en rayito de luz producción infantil del año 2000 en donde interpretaría a lupita lerma la vida artística de isdana paola comenzó fuerte a los seis años de edad pues fue cuando lanzó su primer álbum un debut llamado mi globo azul para el año 2001 tendría su primer papel protagónico en la también telenovela infantil maría belén o la testadura en el año 2002 fue invitada para cantar mensajero de paz en una ceremonia al papa juan pablo segundo ese mismo año encarnó a estrella en la telenovela infantil vivan los niños a todas estas le siguieron muchas más participaciones en producciones infantiles que poco a poco fueron dando solidez a su carrera como artista ya para el año 2004 interpretó a mi granados en la serie de televisión a mí la niña de la mochila azul siendo ésta un éxito total en países como méxico estados unidos españa perú brasil entre otros le siguieron más participaciones en producciones dirigidas al público infantil ganó varios premios que resaltaban su excelente actuación y aunque resulte difícil de creer en el año 2008 participó en la primera temporada de la popular producción la rosa de guadalupe tiempo después lanzaría a un sencillo a lo grande llamado no es cierto al lado del popular noel del dúo sin bandera yo estoy bien muy bien gracias por preguntar para entonces dana estaría en miras de muchas personas gracias a su nivel vocal y calidad interpretativa no sé si vuelvo a verte después no sé que de mi vida serás sin él los héroes azul de tu ser que no me alumbra la gran transición física de dana paola es uno de los aspectos que más ha dado de que hablar en su vida y es que muchos aseguran que la joven se ha practicado varias cirugías estéticas por ello pasó de esto a esto según varias revistas de belleza dana paola ha modificado cada facción de su rostro para ello la joven tuvo que practicarse una bichectomía una rinoplastia y hasta elevación de párpados además según estas revistas de belleza también aumentó su gusto aunque dana paola ha negado tal acción pues afirma que lo natural es lo más bonito todas estas intervenciones estéticas le ayudaron a tener la excelente apariencia que tiene hoy por hoy aspecto que mezclado con su cuerpo su talento enciende en cada escenario en el que está en cuanto a su vida amorosa ha sido muy hermética y poco expone su vida sentimental pero sin lugar a duda su romance más sonado ha sido con el también actor eleazar gómez con quien trabajó en la producción atrévete a soñar aunque a decir verdad cada que se le toca este tema ella de una manera u otra lo evade no obstante en cierta ocasión la actriz violeta is fell reveló que dana paola con tan solo 13 años de edad se escapaba de las grabaciones de la telenovela atrévete a soñar para encontrarse con el actor eleazar gómez adana paola también la han relacionado con el polémico catálogo de televisa en el que se dice que había varias chicas que supuestamente y gracias a favores a grandes productores de tipo diferente al ámbito profesional eran elegidas en papeles importantes de una serie o telenovela aunque esto nunca se ha podido comprobar por otro lado y debido a su participación en la serie élite de la que hablaremos más adelante dana conoció a neymar el talentoso jugador brasilero con el que según medios españoles algo pasaba entre ellos pues se les vio juntos aunque la propia dana negó algún tipo de vínculo sentimental con el jugador y expuso que son muy buenos amigos que somos muy buenos amigos súper buenos amigos así así comienzan los amores bonitos no contaba amistad no 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 hay amor yo tengo muchos amigos estoy muy feliz a finales del año 2017 la actriz es contactada para que participara en el casting de una serie española original de netflix pues hacía falta una chica latina pues dana paola enviaría el vídeo del casting y pocos días después recibió la noticia que en efecto sería la protagonista de la serie élite la cual le dio el reconocimiento internacional que hoy tiene la serie se convirtió en un éxito rotundo entre la población juvenil tanto fue así que en el mismo año de lanzamiento se confirmó la segunda temporada de esta esta daría paso a la tercera temporada de la serie esto trajo consigo que dana paola sacara nueva música títulos como final feliz que hizo parte de la banda sonora de la serie élite oye pablo y mala fama configuraron el gran regreso de dana paola al ámbito musical dana ha expuesto que inicialmente fue duro irse para otro país pues se sentía sola y extrañaba mucho a su familia pero sin duda fue un gran paso para su crecimiento profesional ya en el año 2019 tv azteca confirma a la chica como jurado del programa la academia en donde dana ha desempeñado un papel protagónico y además polémico pues ha tenido varios choques con participantes de este programa los más sonados han sido con gibran luego de que éste le faltara al respeto utilizando un calificativo muy fuerte y el otro con franceli en donde ésta básicamente le dice que no canta ya que ésta venía de youtube y según palabras de la propia dana paola dicha plataforma está llena de personas sin talentos que se creen cantantes esto generó un gran revuelo entre la población de youtubers que hoy se dedican a cantar sin duda dos polémicas que encendieron las redes sociales durante muchos días así es que amigos esos son los aspectos más relevantes de una de las chicas más populares de méxico hoy por hoy así que luego de ver todo esto qué opinas de todo déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios no olvides que puedes suscribirte activa la campanita para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima